La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 No es ninguna exageración sino la realidad del peligro que corremos de condenarnos si nos separamos de Jesús o si no queremos dar fruto mientras estamos unidos a la cepa. Si damos fruto, el Padre nos poda para que demos más fruto, nos limpia y nos poda a través de la palabra viva de Jesús que cada día nos señala y nos ofrece la gracia que necesitamos. Por eso es tan importante, no me canso de repetirlo, la lectura y la meditación diaria de los textos sagrados. De esta manera recibiremos cada día la vida, la sabía necesaria para vivir dando fruto y así dar gloria a nuestro Padre para la vida eterna. Yo les hago la pregunta, ¿cuánto es nada? Lo digo porque Jesús no miente ni exagera cuando dice Si hermanos, lo que hacemos sin permanecer unidos al Señor no da fruto, no da fruto verdadero, no da fruto abundante. Y aquí está la clave de tantos fracasos en nuestra vida personal y en la vida de la Iglesia. Pretendemos dar fruto con nuestro esfuerzo, con nuestra iniciativa, con nuestros planes y proyectos, es decir, por nosotros mismos. Y olvidamos que lo único necesario e imprescindible es permanecer unidos a Jesucristo en la verdad, en la humildad de reconocerlo a Él como el único Señor que lo puede todo. Se nos olvida muy fácilmente la necesidad absoluta y constante de la gracia del Señor, de la asistencia del Espíritu Santo para cualquier obra que pretendamos hacer. Y esta es la razón por la que no invocamos la venida del Espíritu Santo para que venga en nuestro socorro antes de nuestras tareas y ocupaciones diarias. El Señor no miente cuando nos dice hoy al final del Evangelio Por lo tanto, discípulo de Jesús es aquel que da fruto abundante en su vida porque permanece unido a Él. Y sus palabras permanecen en su corazón. Esto, hermanos, es todo un desafío, un reto. Diríamos un comprobante que nos hace hoy Jesús. Si mi vida no da fruta abundante, es señal de que me falta unión viva con Cristo. Es señal de que no hago caso a su palabra o ni siquiera la escucho con interés y atención. San Juan, en la segunda lectura, insiste en que no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Las obras de amor verdadero demuestran que somos de la verdad, es decir, de Jesús. Si amamos de verdad y con obras, estamos dando fruto y nuestro corazón puede vivir tranquilo. Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Si amamos de verdad y con obras de amor, guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y cuanto pidamos, lo recibimos de Dios, porque permanecemos unidos a Jesús y también entre nosotros. El mandamiento principal de Jesús, que no está en el listado de los diez mandamientos, es que creamos en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo, y que nos amemos unos a otros. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Permanece en la vid, que es Jesús. Y lo más grande, si permanecemos en Jesús, él permanece en nosotros. Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si nos dejamos vivificar y mover por el Espíritu de Jesús, damos fruto abundante. Y el Padre Celestial recibe la gloria que se merece. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Alabemos al Señor. Busquemos al Señor. Postrémonos en su presencia. Contemos su justicia a todos los hombres. Unidos a Jesucristo, todo. Separados de Jesucristo, nada. ¡Gracias!